Emprender lo descubrí el año pasado, que me dijeron que había un proyecto para hacer acá, que me podría llegar a gustar. Vi la oportunidad de aprender cosas nuevas, cosas que yo no conocía. Y me llamó más que nada la parte, o sea, una palabra clave que decía que era emprendedor. Bueno, fue un año muy productivo. Empezamos el semestre pasado con fase 1. Algunos nunca tuvieron contacto con nada relacionado a programación o electrónica. Cuando llegué, me sentí como fuera de lugar al inicio. Al principio éramos todos tímidos, ninguno quería hablar ni nada. Todos estábamos conociéndonos de cero, ninguno sabía quién era quién. Pero después, conforme fueron pasando las clases, me siento que generó un buen vínculo. Cuando alguno no entendía mucho, el otro también trataba de explicarle. Y entre todos fuimos como uniendo esos cabos. Y los profes son piores, hay buena comunicación y hay como una relación bastante horizontal. Siempre están pendientes de todo y siempre ayudan a todos. Era teórica y práctica. Ya el mismo rato que estábamos hablando, ya estaban con la computadora y los luces y todo. En las primeras clases llegamos a un salón súper lindo, bien condicionado, donde nos dieron todos los materiales. Teníamos varios profesores que tenían mucha paciencia. Cuando los profes empiezan a hacer estas explicaciones de la resistencia, el control de electrónica y cómo enchufar, distintas cosas, etc. Siempre llegan y dicen, pero todavía no conecten nada porque se van a quemar los LED. Y entonces ahí vemos las caritas que ya habían conectado todo y que ya se habían quemado como 4 o 5 LED. Hace dos años había una canción que sonaba todos los días. Todos los días sonaba la misma canción 4 o 5 veces al día. Y en un momento nosotros la empezamos a poner y la poníamos en repetida. Y entonces, bueno, resultó que ellos empezaron a decir que no la pusiéramos más. Pero respecto a la música siempre pasan esas cosas. No sé, tenés una mesa con dos o tres personas, tres personas trabajando, tres computadoras y todos están sonando a la vez. Canciones diferentes, música diferente y todos ponen música a la vez. Cada volumen es cada vez más alto. Pero ya estamos como habituados. Ahora estoy aprendiendo a programar con Arduino y también estamos en empleabilidad. También está bueno porque no te enseñan solo de robótica y programación. También está bueno que te enseñan cómo tratar con demás personas que no conocés. Ser responsable, tienes que mirarte a ti mismo, controlarte en ciertas situaciones. Alguno conocerse a sí mismo también puede dar lo mejor de sí, digamos, y no mostrar más las virtudes que los defectos. Me ayuda bastante a procesar la información, ser más seguro de mí mismo y hablar con propiedad en base a lo que sé. Uno puede generar interés en cualquier cosa mientras se dé cuenta que puede aportar a eso. Cuando ves que vos podés generar un cambio con ese conocimiento, sea robótico, sea lo que fuera, ya te genera un interés porque te estimula el saber que podés hacer algo, que sos útil en algo. Esto me ayudó para aprender cosas nuevas, que a mí siempre lo que más me gusta es aprender cosas nuevas. Me dieron varios puntos, yo qué sé, que considero que son importantes para cuando vaya a presentarme alguna entrevista. Considero que a futuro, tanto empleabilidad como la parte robótica, tal vez no me enfoque tanto en la parte robótica, pero sí lo voy a hacer en el sentido, en el tema de los procesos, cómo gestionar procesos, gestionar pequeños grupos de trabajo, lo que sea. Para mí es una gran oportunidad y considero que las personas que viven en Uruguay o donde sea que se esté llevando a cabo proyectos como este, es importante que lo desarrollen y que aprovechen todo lo que tienen para ofrecer. A mí emprenderme está cambiando la forma de pensar. Yo antes estaba en una burbuja y ahora sé que hay muchas cosas más para aprender y para ver. Está cambiando eso, la forma de pensar y de ver las cosas hacia un futuro. Me muero, está muerta. No, espera. Sin embargo, considero que... Considero que la verdad... No sé qué estoy diciendo. Me estoy muriendo de vergüenza, boludo alta. Bueno, ¿eh? Zapate. Un poco de verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!